de los que nos quieras compartir y comentar oye este fíjate que hoy es lunes y ya sabes que al menos los lunes son saludables y bueno digo al menos porque pues muchas veces empezamos con la idea de no si ya sabes esta semana mañana es lunes mañana empiezo la dieta este todo va a cambiar a partir de mañana tatatata bueno pues entonces una vez más es lunes una vez más en la oportunidad de hacerlo una vez más hoy vamos a platicar de comida saludable y por supuesto que una vez más pongo a tu disposición nuestra línea telefónica que es el 682 34 50 619 688 2000 esos son los teléfonos que tenemos en cabina 682 34 50 619 688 2000 pero claro que por supuesto que también tenemos nuestro whatsapp 6 6 4 1 2 3 69 69 la verdad es que a quien le sale divina divina este la forma de si nuestro whatsapp es a la niña vanessa green con quien todos los viernes estamos en la noche muchas gracias sabes que me parece bien divertido que el viernes les dije oigan vámonos a la invasora y este y algunos de ustedes y si fueron a escuchar el programa el viernes muchas gracias por estar allá con nosotros y bueno ya ven que el viernes después de la transmisión hacemos un rato de diversión y eso es precisamente para ustedes entonces pues bueno pueden también mandarnos un mensaje a nuestro whatsapp hoy 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 vamos a platicar acerca de las o de los superfoods do you know what it means superfoods sabes cuáles son los superfoods porque es que se llaman super pues hoy vamos a platicar acerca de eso una vez que termine yo de ahogarme porque pues la verdad es que vengo ahogada escucha muy mal verdad escucha muy mal decir que vengo ahogada pero la verdad es que si vengo ahogada entonces una vez que yo termine de ahogarme y en el siguiente corte comercial vamos a tener a nuestra invitada de lujo quien precisamente sabe mucho acerca de superfoods mientras tanto vamos a hablar de lo que yo sé para ti que es el tip ese tip para que tengas una vida sexual más placentera que el de hoy es el tip de la semana hoy te invitamos a reflexionar así es mantener una buena salud sexual es clave para alcanzar una buena calidad de vida para esto es necesario que te preguntes entre otras cosas estoy satisfecho con mi relación de pareja estoy satisfecho con mi vida sexual hay algo nuevo que me gustaría experimentar en mi intimidad en la cama siento la confianza de poder comentárselo a mi pareja tantas y tantas preguntas en torno a cómo enriquecer tu vida erótica si la estás disfrutando si la vives como obligación o verdaderamente con placer si te tomas un momento para reflexionar estas preguntas probablemente te sorprenderán tus respuestas o quizá te harán darte cuenta de algo nuevo no olvides que los seres humanos somos un todo y si algo te preocupa en cuanto a tu vida sexual se notará en tu calidad de vida se notará en tu trabajo se notará en tu humor en la forma de relacionarte con los demás pero también es importante darle ese espacio reflexionar tener la confianza primero contigo mismo y después con tu pareja de aquello que no te está gustando o aquello que quieres mejorar y entonces por eso nuestro tip de hoy es reflexiona respecto a cómo está tu vida erótica y por qué no a charlar con tu pareja les dije que está ahogada y bueno reflexionar siempre es una tarea que como seres humanos tenemos que tener presente solo que hay cosas que luego damos por hecho como que la vida sexual de repente ya me la sé, ya me la conozco, así es como la llevamos, así estamos en paz y entonces para qué ponerme a preguntar si es que me siento con la confianza si es que hay algo más que me gustaría tratar fíjate que te comenté ¿no? que bueno ciertos y miles yo creo que la verdad así fácil, 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 sin mentir yo creo que fácilmente respondí unos 1600 inbox no menos y todavía me faltan la verdad es que me quedé en... ni siquiera llegué a principios del 2016 creo que me quedé como en marzo pero bueno de las tantísimas preguntas que llegaban y mucho era esto ¿no? de ah ya no sé qué hacer es que me está llamando la atención fulano de tal es que mi relación de pareja está aburrida es que cómo le hago para que quiera más es que cómo le hago para que quiera menos es que él me persigue es que... o a ver muchas preguntas que si bien es cierto yo soy experta en este tema pues bueno soy sexóloga más de 12 años de experiencia en la terapia privada y pues ahorita precisamente estudiando mi sexta maestría en este... precisamente en este tema ¿no? de sexualidad y de pareja pero lo cierto es que eso también también es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a poder conversar dentro de nuestra relación de pareja muchas veces me preguntan algo a mí que quien tiene verdaderamente la respuesta es tu pareja ¿sabes? ¿cómo le hago para que tenga más orgasmos? a ver hay técnicas por supuesto ¿no? pero la primera pregunta sería ¿cuántas veces estamos esperando algo de la otra persona y no nos hemos puesto a pensar cómo es que lo estamos pidiendo o cómo es que lo estamos esperando ¿sabes? de verdad de verdad es que muchísimas veces el problema constante en las relaciones de pareja son este tipo de expectativas que no se cumplen ¿no? y no es porque no se pueda porque los seres humanos podemos hacer todo es porque no se habla y no se dice ¿no? y esto también lo generaliza a otras relaciones o sea es yo puedo estar esperando de una amiga tal cosa pero es que si nunca se lo he dicho puedo estar esperando de mi jefe de mi empleado de mi compañero de mi primo de mi vecino tal cosa pero es que si nunca se lo he dicho y si aparte de todo esto acumulo rencor y acumulo un chorro de cosas en torno a que no lo hace pues es como ese chiste del señor que baila bien el martillo al vecino ¿no? o que le raya la madre al vecino por el martillo entonces esto de reflexionar por supuesto que nos invita a que primero definitivamente la reflexión tiene que ser en tono personal y una vez que has identificado estas áreas por supuesto compartirlas siempre será de mayor beneficio la pregunta la pregunta del programa de hoy es ¿sabes lo que es los superfoods? ¿sabes? ¿cómo comer de una mejor manera? pues bueno vamos a hablar más de los superfoods en cuanto estemos de regreso de esta breve pausa ya volvemos hola chicos hola en Periscope hola en Facebook vamos a arreglarnos para recibir a nuestra invitada ¿vale? ahorita regresamos si quieren preparar sus preguntas acerca de lo que son los superfoods adelante pueden hacerlo acuérdense que también tenemos nuestro whatsapp ahí también nos pueden escribir en el video que hay cosas y todo lo que quiero eres tú ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 ¿qué es importante para ti? yo me respeto por nuestra comunidad por el lugar donde vivimos la educación empieza por una porque mi país no importa yo respeto a la otra no importa que las mujeres están siempre desventadas por ser mujeres dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa soy mexicana exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos ¿y a ti? ¿por qué te importa México? en el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información encuestando a nuestra gente cruzando casi dos millones de kilómetros de terreno para poder desirgales las montañas más grandes y nuestro mar más profundo recubriendo miles de islas y callos navegando nuestros ríos siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas entendiendo que tú haces la estadística nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio INEGI conociendo México a través de la campanita y aunque él no recordará el cariño en el país eso recordará toda la vida por eso queremos verte a su lado por la reforma a la ley federal de trabajo también tiene derecho a un permiso por talibilidad y ellas elegir el suyo por maternidad Hola, nena. Qué bonita sabiduría. Gracias, yo tengo un chorro. ¿Y a qué? ¿Tienes un chorro? ¿No lo has visto? No. En este momento, sorda, después de tu beso. ¿En qué? Sorda. Según yo, ahí había un... Ah, no. Lo quitaron. Entonces, acá. A ver. Vamos a ver. ¿Puedo poner ella? ¿Eh? ¿Me puedo poner ella? Ok. Para... Entonces, la idea es que... Mira. Vengas más para acá. Para que salgas. 619-688-2000 en San Diego. Queremos escuchar. Estoy ahogada. Porque se ayuné huevito. Y yo no sé en qué momento el huevo se me fue como por atrás de la vida, ya sabes. Entonces, siento como que ajá. ¿Qué? Sí, qué feo. Ah, muy feo. ¿En qué mandas? ¿Cómo el huevo? ¿Eso es el problema? Ahí está. ¿No comes huevo? Sí, es que hay un estudio que demuestra que detonas diabetes con un huevo que te comas a la semana. Tus probabilidades de... Sabes que eso no lo quiero saber. No puedo vivir sin huevo y sin leche. Déjame decirte algo. No, nena. Para acá. ¡Auch! El huevo es el caviar de los pocos. Bueno, ya me hiciste vivir sin leche un tiempo, pero sin huevo no creo. No sé si puede ver. Y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso acá en Íntimamente con Roberta. Ya tenemos aquí a nuestra super experta que nos va a venir a resolver esta pregunta. ¿De qué son las super foods? Ya está aquí en cabina Ana Bersantillanes. Ella es fundadora de Campiña Urbana, franquiciataria de Vive Barré en Santa Fe. Estudió una maestría en mercadotecnia en el CETI. Sí, bueno, estudia en the Institute for Integrative Nutrition. También estudió en el Instituto Nacional de Trofología, en Gerson Institute, en Culinary Art School. Y bueno, diplomados de cocina internacional basados en alimentos tradicionales. Pero lo más interesante es que es experta en estilo de vida saludable en el alimento. Y te voy a decir, creo que lo más importante para mí es que no nada más es experta, sino que en verdad lo hace. Que es lo más complicado, porque conseguir personas que lo estudien no es tan complicado, pero que lo vivan. Esa es otra onda. Y de verdad es que tú, usted no tiene ni idea de las cosas que me he hecho probar, Anabel. No tiene ni idea de las cosas. No, y aparte quiero decirles que aparte de ser experta, es una muy buena amiga mía. Entonces, en sus momentos de apapacho emocional, bueno, se aprovecha y me hace probar cosas raras. Bueno, aquí está con nosotros, Anabel. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, visitándolos para platicarles ahora de Superfoods. Oye, ¿qué son los Superfoods? ¿Es la comida que comen los superhéroes? ¿Haz de cuenta? Sí. ¿Vuelvo a ser superhéroes? ¡Ah, no! ¿Y yo puedo ser la mujer maravilla? Por supuesto. De hecho, ya lo soy, pero bueno. Entonces... ¿Qué son los Superfoods, Anabel? Los Superfoods, como la palabra lo dice, son superalimentos. Es decir, son alimentos que destacan de los demás, del común denominador, por las cualidades, beneficios que te aportan a todo tu sistema, a todos tus órganos. Y bueno, según la definición por acá que Ariel encontró en internet, dice, son alimentos de alta densidad nutritiva, lo que significa que sean llenos de vitaminas, minerales, son abundantes en antioxidantes y aportan pocas calorías. Entonces, es como una forma en la que nos aseguramos de estar bien nutridos sin que esto sea una situación de ingerir muchas calorías. Correcto. Apartándonos un poquito del tema de las calorías, que nunca me gusta manejar conteo de calorías, sino conteo de nutrientes, partiendo de ahí es que elegimos los Superfoods. Pues independientemente de cómo te alimentes, independientemente de eso, siempre debes tenerlos contigo. Claro que cuando llevas un estilo de vida muy saludable, pues aún más necesitas los superalimentos porque estás sustituyendo fuentes de proteína vegetal, estás sustituyendo antioxidantes, pero si llevas un estilo de alimentación tradicional, van a ser de gran ayuda para ti. ¿Cómo es que entonces los utilizaríamos? A ver, primero vamos a empezar. Menciónanos algunos. En una de esas ya los conocíamos. Maca. La maca es uno de mis preferidos, que creo que va aquí totalmente con el tema que manejas, porque la maca viene del Perú. Viene del Perú, es una planta que nos aporta tremendos beneficios con el tema de la sexualidad. Ok. Es el viagra de los incas. Mira nada más. Hay varios tipos de maca, está la maca amarilla o blanca, hay variedades, son tres. La otra es la maca negra y la otra es la maca roja. Entonces, de esas tres variedades se especifican principalmente uno para el hombre, para la mayor virilidad en el tema del hombre, el otro está para la mujer también, y el otro guayas, el tradicional y el que más se está sembrando o cosechando, ¿no? La maca peruana no la vamos a encontrar aquí en su estado natural, sino ligeramente procesada, la vamos a obtener en polvo. Ajá. Es como lo vamos a obtener. Y los grandes beneficios que tiene también es que es un estabilizador hormonal. En el tema de la mujer, también para sequedad vaginal, va a ayudar tremendamente en un lapso de un mes, tú puedes notar cambios, sino es que antes, si llevas un estilo de vida saludable, vas a notar beneficios mucho antes, pero vaya, se estima en un mes. Hay infinidad de estudios e investigaciones que demuestran los resultados en el tema de la sexualidad, tanto para el hombre como para la mujer, el tema del apetito sexual también. Si carecemos de apetito sexual, esta es una excelente herramienta de manera natural, sin llevar toxinas a tu cuerpo. La madre tierra ya nos da todo, 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 hasta en estos temas, por supuesto. Y bueno, este, pero hay ciertas formas de poder utilizar la maca de una forma correcta, ¿no? Exacto. Porque sí también he escuchado, y bueno, no, no, últimamente lo están hablando precisamente desde esta vertiente de vida saludable y de una alimentación, este, pues... Consciente. Consciente, ¿no? Y más correcta. Pero la maca ya hace tiempo que se está utilizando como un suplemento para la potencia sexual, ¿no? Así lo han vendido. Pero también ha tenido tremendas consecuencias a nivel cardíaco. Entonces, ¿cómo es la forma adecuada de poder consumirla y que pudiéramos decir, bueno, te puede dar buenos resultados, pero no te pones en riesgo? Claro. Una cucharadita, cafetera, racita, sin estar copeteada, este, vamos viendo y escuchar a tu cuerpo es la clave. Escuchar cómo reacciona. Cada organismo es diferente. Y por supuesto que puede haber personas que no les caiga bien. Claro que sí, es raro, pero ya me ha tocado a mi clienta, una clienta en particular me ha tocado que no le cayó, pero para nada la maca. Entonces, este, pues sí, escuchar a tu cuerpo, empezar por dosis pequeña, siempre es la clave en todo superalimento, es la clave empezar dosificando, poquitito, poquitito, ir viendo cómo reacciona tu cuerpo y en la medida de eso ya irle aumentando las cantidades. Entonces, es como una, una cucharada, una cuchara de la, de la de café, de la chiquita, de la chiquita, exacto, racita, no, racita, copeteada, ¿no? Y eso me lo podría tomar en la mañana. En la mañana se sugiere la maca, porque la maca te va a dar mucha energía, es también fuente poderosa de energía. Entonces, si la tomamos en la noche, a menos de que vayamos a tener actividad en la noche. O sea, si usted va a cuchiplanchar, pero y si no, no, no haga eso. No, independientemente, o sea, acuérdate que no es instantáneo, no es, o sea, necesitamos, necesitamos estarla tomando constantemente, constantemente, pero me refería, independientemente de ese tema, o sea, si tú trabajas en la noche, tienes actividades, ok, tómala, porque te va a acelerar como el café vaya, o sea, imagina el café o un té verde, te va a acelerar en esa medida, te va a dar mucha energía, entonces pues estar así como demasiado alerta en la noche, lo ideal fuera en la mañana. Aparte que el alimento más importante es el de la mañana. Pero sabe medio rara. No, no sabe rara, te lo prometo, te lo prometo que no sabe. Sí, entonces la que, ok, entonces la que yo compré en aquel entonces, en aquella tienda que me mataste, sabía muy mala, muy mala. Bueno, es que ¿con qué la mezclaste? Si la tomaste con agua, pues claro que sabe mala. No, la eché en un, yo no me la tomaba, se la daba a tomar, pero este, la eché en un licuador, ya sabes, de fruta y todo, pero no, sí sabía. La mejor manera de mezclarla es nuestra receta de lechada, que sabe súper rica. Puedes poner, para que tú lo hagas sencillo en casa, ¿no? Te voy a platicar sencillo, no exactamente como lo hacemos nosotros, pero sencillo. Un puño de almendras, lo que te quepa en la mano, a lo mejor diez almendras previamente remojadas, la pones en la licuadora, este, un medio litro de agua, más o menos, que sería poquito menos de media licuadora, este, un plátano, le puedes poner canela, una pizquita de canela, una cucharadita chiquitita también de cacao en polvo sin azúcar y le pones la maca. Y lo endulces si quieres más dulce, aparte del plátano lo puedes endulzar con miel, pero ya no necesitas, vaya, con el plátano es suficiente y ese es un licuado muy energético en la mañana, de muy buen sabor, porque el plátano sabe delicioso y la almendra también y la maca no le da sabor, de verdad, no le da sabor. Te prometo que es de las que más promovemos nosotros y la gente le encanta, la piden mucho, de verdad. Fíjate que yo creo que también tiene que ver, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Digo, en Campiño Urbana siempre ha habido como mucho detalle en la preparación de los alimentos, en las mezclas, en los sabores, que esa es una parte importante, porque bueno, obviamente es como, ah, la maca, ¿no? Entonces vas, la compras, experiencia personal con todo el bochorno del balcón, pero vas, la compras y luego la echas, ¿no? No sabes en qué proporción, no sabes con qué cosas y termina aquello sabiendo fatal. Ay, tengo todavía mi frasco. De lo malo que supo eso, ¿no? Entonces... Pues posiblemente la dosis fue el error y la combinación. Ejemplo, nunca la combinaríamos con un jugo de frutas. Ajá. No va, no va a resaltar el sabor de una manera positiva. Y bueno, eh, ya lo decías, ¿no? Quizá la más comercial es la amarilla, pero la roja y la negra tienen propiedades diferentes. Ajá. Y esas las podemos encontrar con Campiño Urbana. Correcto. La roja o la negra, ¿cuál es de la mujer? La roja. Y vamos a, regresando de esta pausa, que nos digas cuáles son las características de cada una de las dos, ¿vale? Claro que sí. Regresamos porque todavía hay más superfoods. Solamente hemos hablado de Maca. Faltan varios, varios todavía hay que platicar. Y tus preguntas las podemos recibir en nuestro WhatsApp, 664-123-6969. También en nuestro teléfono de cabina, 682-3450-619-6882-2000. Volvemos. Ok, nena. Te dejo con mi gente de Facebook y de Perisco. Platica con ellos. Tengo que resolver algo. Ven aquí. Y tú platicas con ellos. Claro que sí. Pregunte, pregunte, pregunte. Pregunte, pregunte. Pregunte, pregunte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que debes hacer es comunicarte al 682-3450 Tijuana, 619-688-2000 en San Diego. Queremos escucharte. ¿Dónde está nuestra foto, Robita? Oye, ya, no, no more, no more. No. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, la maca es nuestra favorita, pero hay diferente para hombre y para mujer. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Entonces, la diferencia radica primero que nada en la siembra, en la cosecha, es menor la proporción de la maca roja y aún menor la maca negra. Por eso es que el valor se incrementa por su siembra y cosecha, que va disminuyendo. Viene de los Andes, de la cordillera de los Andes, en alturas muy, 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 muy elevadas, superadas a los 3,000 metros. Entonces, es un alimento, como mencionábamos de antaño, o sea, no es nada nuevo. Se está retomando hoy día, pero no es nada nuevo. Y en el caso de la roja, así como también la maca como tal, es fuente de aminoácidos, también aminoácidos esenciales. Es utilizada mucho también para deportistas. Y para el tema de la fertilidad en la mujer, es la maca roja, la que elegiríamos enfocadas a ese tema. Es el tema que va a ayudar en el tema de la mujer. La maca negra, en el tema de la virilidad del hombre, cuando hay disfunción eréctil, es la maca negra la que nos va a poder auxiliar. Y muchos, muchos estudios que ya han hecho investigaciones, como te comenté al principio, o sea, en un mes tú vas a poder ver resultados. Claro, será más rápido si tu alimentación es más pura, más limpia, libre de alimento procesado. Quiero que bien vale la pena poner una balanza, hombre, si ya estoy invirtiendo en un superalimento, pues bien vale la pena empezar a hacer cambiecitos en mi alimentación. Porque tú mejor que nadie sabes todos los factores que intervienen para una disfunción eréctil. Que ahorita que estás diciendo esto de la disfunción eréctil, se me antoja, tengo muchos pacientes, hombres, que tienen disfunción eréctil. Se me antoja que verdaderamente es que lo probáramos, ¿sabes? Que lo pusiéramos a prueba a ver cuánto es que mejora su capacidad eréctil. Claro, hagamos el estudio nosotras mismas. Sí, no, vamos comprobándome, fácil, ya vamos viendo candidatos para esto. Ajá. Y elegir los dos tipos de candidatos, ¿no? O sea, el que come tradicional, el que fuma, toma, el que lleva una vida muy, muy tradicional. Y a lo mejor también el que va a hacer ejercicio, el que está dispuesto a hacer cambios en su alimentación, que está un poquito más consciente. Porque estaría muy interesante ver eso, que yo ya lo he leído y lo he estudiado, todo esto. Y ahí está la diferencia, o sea, sí, sí va a haber, pero vaya, comprobarlo nosotras. A ver, mándenos un WhatsApp, 664-123-6969. ¿Vamos haciendo esto? Sí. Ya sabes que cada vez tenemos estas ideas de trabajar juntos. Vamos haciendo esto. Mira, le dicen, buen programa, saludos, más superalimentos para mejorar el poder sexual para ambos. Gracias. ¿Y dónde se compra la maca? Pues la puedes conseguir precisamente en Campiña Urbana, que puedes encontrar sus datos en Facebook como Detox Campiña Urbana. Correcto. Y el teléfono es 634-0056. Hámonos de otros superfoods. Mi favorito, el matcha té. El matcha té es uno de mis predilectos. Es un té que viene de Asia, viene específicamente de Japón. Hay varios grados del té, hay varias calidades, vaya, y le llaman grados. Grado ceremonial vendría siendo uno de los del top, de los de amero arriba. ¿Y qué es lo que te da? Pues es anti-envejecimiento. Entonces, todos queremos ver más jóvenes, más radiantes, nos queremos sentir mejor. Yo fui con el matcha té con el que sustituí mi adicción por el café. Yo era adicta al café, tomaba más de 5 tazas al día del café. Y entonces lo veía reflejado en mi salud de muchas maneras negativas. Entonces, ¿cómo lo sustituyo? Lo sustituyo a través del matcha té. Equivale si tú tomas una taza de matcha té original, sin azúcar, o sea, natural, fresco. ¿Y miel? No, le puedes poner miel, por supuesto. O esté de vida líquida, sí, sí lo puedes endulzar. Pero ya, tú endulzarlo, no comprarlo ya endulzado. O puede ser un latte, un latte de matcha té, pero con leche de almendra, ¿no? Ya sabes. Entonces, ese equivale, si tomas una taza, a 10 tazas de un té verde tradicional, en cuestión de antioxidantes, nutrientes, energía. ¿Y sabe? Delicioso, sabe a té verde. Si te gusta el té verde, sabe a té verde. Sabe a un té verde. Pero cuando lo mezclas con la almendra, sabe a una lechita con sabor a té, ¿no? Si te gusta el chai, te va a gustar el matcha té. Tengo que probarlo, porque si no tomo mi café, ya lo saben ustedes, aquí en Íntimamente con Roberta que no despierto. Vengo así como toda medio. Sí, te da mucha energía. Este de azul y buena noche. Ese es el matcha té. ¿Qué otro hay? El otro que a mí, que es mi favorito, también es la moringa. A la moringa se le llama el árbol de la vida, porque aprovechas todo de la moringa. Aprovechas las hojas frescas. En lugares asiáticos puedes encontrar la hoja, la hoja fresca y hacerte té. Lo puedes encontrar en polvo, lo puedes encontrar en cápsulas también. Lo puedes encontrar en semilla. La semilla de moringa, para las personas que padecen diabetes, es una excelente fuente para estabilizar sus niveles de azúcar en la sangre. Entonces, siempre que me tocan clientes que quieren hacer una desintoxicación y traen este padecimiento, lo sugerimos también como una excelente alternativa. Y también te da mucha energía. Entonces, ¿cuántos de nosotros no amanecemos cansados? Que es parte de la toxicidad que traemos. Pero esos elementos, estos superalimentos nos ayudan muchísimo a sentirnos mejor. Y la moringa es muy amigable. Lo puedes tomar en semilla. Nada más se pela. Y se lo tomas como una perlita blanca. Y la tomas y listo, todos los días en la mañana, una. Ya que haya desayunado, porque es un poquito fuerte, hay personas que las marea de pronto. Y también dosificarlo. Empieza con una, ya después de un tiempo puedes incrementar a dos, máximo tres, en ese promedio dependiendo. Y es una excelente alternativa también para triglicéridos. Las personas que padecen triglicéridos elevados, polesterol elevado, o sea, que ya están por arriba del tope, es una excelente alternativa. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a hacernos estudios y traemos estos tres niveles ya después de topados, no? Muy, muy elevados. Entonces, es una excelente opción. Puedes tomar la semilla. Si eliges el polvo, lo puedes echar en los smoothies en la mañana. Si es un poquito fuerte, ahí por el tema del sabor, si eso no es amigable, así que tú digas precisamente. Por eso la semilla es mucho más fácil. Porque pues te la tomas con pastillita, exacto, te la pasas, la tragas y listo, se acaba el problema. Es muy práctica. Sin embargo, pues también el polvo es una excelente alternativa. Y la otra, puedes hacer té. Bueno, yo soy amante de los tés. Me encantan los tés. Ya quedamos en que tragabas tan mejor. A ver, no, no, no la que sigue. Pero hay muchas personas que sí les gustan los tés. A ver, es la oportunidad. Sí, pero ya quedamos en que me la había tragado. A ver, la que sigue, ¿qué otro? ¿Qué otro hay? Punto muy importante es que podemos hablar de muchos, muchos superalimentos, pero ojo con la integración de ellos. No vayamos mañana y nos surtamos así los 12 superalimentos que nos dijo Anabel y entonces te empiezas a tomar de todos todo el día. Es que espérate, yo ya estaba en mi cabeza y dije, ok, me voy a tener que hacer. Hay que hacer el smoothie con maca de hoy en adelante, después me voy a tomar la pastilla, pero dije, y me la tomo a las otras o después. Entonces, bueno, como que ya se me estaba complicando. Exacto. Bueno, como que me explicaste, porque ya estaba yo haciendo mi agenda. Yo haría una pausa y me quedaría con esos tres para enfocarnos realmente en elegirnos, no irnos con todo, con todo el abanico de superfoods y nosotros empezar a tomar decisiones en función de nuestro estilo de vida, nuestra salud. Porque debemos integrarlos poco a poquito e ir viendo cómo reacciona nuestro sistema y para que se absorban los nutrientes. Y realmente ver el cambio, a ver si la persona tiene problemas de desequilibrios hormonales. En el caso de las mujeres es súper común cuando ya van entrando a la etapa de la menopausia o que se les adelantó porque sufrieron algún procedimiento quirúrgico y les adelantaron las etapas. Es muy importante tomar maca porque eso te va a ayudar a regular todo el tema hormonal. Es una excelente alternativa. O sea, la maca no nada más va a ser para el esposo, para el tema de la disfunción eréctil, no nada más va a ser para deportistas que quieran entrenar con más energía o tener más rendimiento, sino también para tratar el tema hormonal, desequilibrios hormonales. En el tema de la moringa, yo la tomo, yo no padezco ni diabetes, ni tengo triglicéridos altos, ni colesterol, simplemente por salud, como un súper alimento para sentirme mejor, para estar con más energía. Y los vas alternando, esa es la sugerencia, velos alternando por mes para que realmente veas el resultado. Porque luego al final de cuentas, si de todos tomas no se va a absorber al 100% y vamos a tener, ni vamos a poder medir los resultados, ¿sabes? Porque a lo mejor quiero regular mis triglicéridos y entonces tomas de todo un poquito todo lo que te van diciendo, ¿no? Entonces enfócalo en uno y ve midiéndolo, eso es muy importante y en base a eso vas a tener muy buenos resultados. Otro que me encanta es la espirulina, la espirulina es fuente de proteína. ¡Ay, sí, de esas sí he sido víctima! ¡Ese polvito verde! ¡Polvito que no lo huela! ¡Es que el polvito que no lo huele! ¡Claro! Huele pescado horrible, así, mal plan. Bueno, pero es eso que como, bueno, cuando lo pones en el... El smoothie, en el jugo. En el jugo verde no me daba cuenta, ¿no? Ajá, porque trae piña. Pero hasta que se quedaba así, ya sabes, en el fondo. Asentadito. Sí, de esas veces que ya te quieres tomar el último trago y eso, chico, para que me lo tromé. Pero sí, 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 la espirulina. Oye, ¿es súper famosa ahí? ¿Cómo la he escuchado? Sí. Para, este, atletas y para, este, quienes quieren bajar de peso. Mucho, mucho he escuchado la espirulina. Y luego las escucho que, que porque está agotada en la ciudad y que les vendieron una de menor calidad y que andan tomando cosas que no son. De esas se habla mucho, ¿no? De la espirulina. Y la espirulina, al igual que la mayoría de los superfoods, no todos, pero la espirulina es uno muy particular, que las calidades es sumamente importante. De las, de los que están en el top, va a ser la espirulina hawaiana, así es, de origen hawaiano. Es de la que hay más estudios que demuestran su pureza. Es una microalga marina en forma de espiral, por eso se llama espirulina, color azul verdoso. Entonces, por eso el polvo es, es verde, intenso y huele a pescado porque, pues, es una microalga marina. Este, entonces, fuente de vitamina B12, fuente de proteína, te da mucha energía. Personas que padecen anemia, con esto lo van a solucionar en gran medida. Ahí tendrían que hacer una dosis mayor, por supuesto, pero al igual que cualquier superfood, irlo poco a poquito, dosificando para ver cómo reacciona nuestro, nuestro organismo. Y lo pueden tomar personas, igual que cualquier superalimento, personas que coman de manera tradicional o personas que estén comiendo ya con un estilo de vida muy saludable. Es muy común saber que las personas que hacen cambios en la alimentación, después se desequilibran en el tema de nutrición. Es precisamente por eso, porque no incluyeron superalimentos en su estilo de vida. Y la espirulina es una excelente alternativa para evitar bajar defensas, para evitar una anemia, para evitar problemas de desequilibrio de B12, etc. Entonces, es sumamente recomendada. Y la mejor amiga de la espirulina para quitar el olor o el sabor en los esmurices, la piña. Con la piña vas a matar totalmente, que es cuando tú la llegaste a tomar de campiño urbano en que no te dabas cuenta. Sí, sí, no. Porque llevaba jugo de piña, pues. Mira, qué lindo. Ya nos mandaron un mensaje, Roberto. Estoy interesado en la entrevista de Maca. Por favor, anótame en tu proyecto de prueba, Jaime. ¡Súper! Sí, sí, hay que medir. Hay que medir. Vamos a ver cómo medimos, porque es un tema diferente. Ni modo que ya sabes, como cuando bajan de peso, pues lo mides. Te mides y que pesas. O sea, cómo le vamos a hacer. A ver, señor, demuestre usted que no. O sea, ya sabes. Había con la esposa. Ah, buen punto. Sí, no, porque así. Vamos a tener una conversación privada. ¿Cómo es? Exacto. Con la esposa. A ver, platica. ¿Cómo es que vamos a comprobar si usted le está funcionando o no le está funcionando a su amiguito? Pero inscríbanse, inscríbanse. Sí, sí, vamos a hacer esto. Yo sí quiero comprobar que esto funciona. Porque, bueno, siempre he sido muy escéptica a cualquier suplemento que vendan para cuestión sexual. Y eso lo he sido en todo sentido, ¿no? Sí. Entonces, imagínate qué padre poder encontrar uno que realmente funcionara. Natural. Y que fuera natural, ¿no? Sin ninguna contraindicación, pues. Entonces, regresamos después de esta pausa. Todavía nos faltan más superfoods y ya nada más nos queda un corte comercial. Entonces, ve pensando cuáles son tus otros favoritos para que nos hables de ellos, Ana, ve. Claro que sí. Recuerda tus preguntas. 664-123-6969. Y, por supuesto, también en Facebook y en Periscope. Ya volvemos. A ver, acá se está. ¡Ah! Ya le piqué al Facebook. Perdónenme la vida. ¿Ya? A ver. Nosotros le entramos a lo de la vaca, Roberta. ¡Chingón! ¡Qué padre! Es que es una pareja. ¡Qué padre! Sí, con ellos sí le entramos. Este... O sea, ya hay varios. Es una señora que nos escribe frecuentemente, entonces va a estar chingón. ¡Qué padre! Y, de hecho, ella anda en los sesentas. O también tiene onda. Entonces, en una de esas podríamos valorar a los dos. Por supuesto. ¡Oh, súper bien! ¡Qué padre! ¿Qué hace este aquí? El de verde. Pero no es como... Ya hay como tres. ¿Me explica? ¡Sí, págala! Ok. Bye. Bye. ¡Sí, págala! ¡Sí, págala! T8 ¡Sí, págala! No, 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 no. ¿La mochila que usa la pataca? No me veo, ¿no? Me acuerdo. ¡Ay, amor! A ver, entonces ya aprendimos de la espirulina, de la moringa, de la maca. Oye, me encanta porque ya tenemos, y es más, aquí me dice nosotros, entonces yo ya voy a anotar a dos. A ella, que ya, bueno, sabemos de un poco de su vida, anda como en los sesentas, ¿no? Y a él, que seguramente va a andar por la edad, entonces, mira, es perfecto, ideal. ¡Súper! Y aparte, chidísimo, porque vamos a poder, ahí sí que preguntar de todo y tico, ¿no? Entonces, bueno, si te interesa entrarle a nuestro estudio, síguenos mandando un WhatsApp. Y, bueno, entonces, a ver, ¿qué otro, Anabel? Porque nos quedan pocos minutos. Y hay muchísimos, a ver, entre los que yo tengo es azaí, a los azaí. Oye, pero es que esta onda es como que de repente se pone de moda, ¿no? Yo me acuerdo que la onda de los azaí bol fueron hace, ¿qué? Hace como unos tres o cuatro años, ¿no? Pero azaí para todo, el jugo de azaí y entre que si era azaí o el acaí, ¿no? O el acaí. Ajá, ese es azaí. Y luego el agua de coco. Bueno, ¡ay, no, no, por Dios! Es que ahorita ya van supermercados en los que tienen como su propio gabinete donde todo es de coco. Pero todo es de coco, ¿no? O sea, bueno, ya me siento yo chango. Este, el aloe vera también tuvo... Bueno, pero el aloe vera es desde los ochentas, ¿no? Que te lo pones que en el champú, en la cara. Mis mejores mascarillas. ¿Dónde aloe vera? Oye, pero ¿es cierto que hay unas que sí se pueden comer y otras que no? ¿Es cierto esto? El aloe vera hay variedades como en todo. Hay variedades como en todos los superfoods. Sí, sí hay unas que a lo mejor no se pueden consumir, no es recomendable. Pero, hombre, pues vas al vivero y solicitas. Aquí se da, el clima está perfecto. Está el aloe. Ay, yo tengo una hermosa que le da el sol y se pone roja. Ay, tan preciosa. La canela, el coco, la cocoa, el camu camu. ¿Qué es el camu camu? También es una frutita, es una frutita chiquitita, así roja. Muy, muy, muy bonita también. El camu camu es fuente poderosísima de antioxidantes también. Así que para vernos más jóvenes. ¿Es la que es como peludita por fuera? No. No, esta es como una nectarina chiquitita del tamaño de una ciruela. Chía. Ah, y también el tiempo de la chía, el tiempo de la clorofila. A mí me fascina. Oye, por todo, de todas estas ha habido moda, ¿no? De inaza. Es que desafortunadamente lo identificamos como moda, es cierto, porque agarran un revuelo y empiezan a sonar por todos lados. Efectivamente sí, sí es como más sonado, ¿no? Sin embargo, debemos recapitular en que no es nada nuevo. En realidad no es nuevo. ¿Yogi? Los goji, los goji berries. Goji berries, ¿qué tono son? Los goji berries son como una especie de pasitas, es un fruto también, nos llega deshidratado ya, rojo, imagínate una pasita roja, imagínate una ciruelita así chiquitita, color roja es fuente poderosísima también de antioxidantes. Ah, ya sé cuáles son. Son aciditas. Sí, los he comido cubiertos con chocolate, así no son muy buenos. Ah, bueno, es que sus combinaciones. A ver. Fíjate que yo me quedaría con los hemp seeds, la semilla de cañamo. Hablamos de esos, porque esos aparte los puedes encontrar en esa gran tienda que es una macro bodega en la cual todo mundo vamos y gastamos dos mil pesos. Ajá, nomás entras por una cosa, ibas por una bolsa de espinacas. Exacto. Y sales por la lechuga, ¿no? Pero ahí la venden, entonces a ver, platicamos para... Sí, la semilla de cañamo para las personas que queremos empezar a sustituir la fuente de omegas. Ajá. Todos los omegas, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no como salmón, no como ningún pescado, ningún aceite de pescado. Entonces son nutrientes que mi cerebro me va a reclamar eventualmente. O sea, sí se necesita. Necesitas toda esa fuente de aminoácidos. Y los omegas son muy buenos. Lo vas a encontrar en la semilla de cañamo o conocido también como hemp seeds. Oye, pero a ver, digo, para las personas que leemos literalmente el inglés al español, de repente dice uno, a ver, ¿cómo me voy a estar comiendo semillas de marihuana? Explícanos esta diferencia, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, o sea, me voy a poner jayo, ¿qué onda con eso? No, pero nada, son en formita así como si fueran corazoncitos, es semilla de cañamo, efectivamente, y el impacto que va a tener en tu salud es tremendo. Pero el tema del sabor, no tiene sabor. No, claro que no te vas a ver adicta, claro que no. Pero es que de verdad, sí lo he escuchado muchísimo, ya sabes, que si voy a tener un viaje o que si cosas así. No, para nada, para nada, no va a pasar nada y te vas a tomar una cucharada. Y si yo le pondré una cucharada sopera, esta es efectivísima para atletas por la fuente de aminoácidos tan potente, tan potente que tiene. Entonces, para después entrenar, el impacto es buenísimo, es tremendo, para la recuperación de tu músculo y todo este tema, tan solo como fuente de omega, si no eres atleta, es una excelente opción. Es una grasa sana. O sea, si usted no quiere comer salmón y pescado, ¿y esa cómo me la como? Yo lo sugiero siempre en smoothies, pero si no te haces smoothies, en la fruta, porque es muy amigable comer fruta dulce, la fruta dulce es muy importante que sea fruta dulce, no fruta ácida, o sea, no naranja, no toronja, fruta dulce, papaya, mango, dátiles, ciruelas, duraznos, las frutas y lo espolvoreas así como espolvoreas nueces, pasitas, lo espolvoreas una cucharada. Y no tiene sabor, sabe como, imagina el aguacate, imagínate si fuera un pedacito de aguacate de tamaño de una cabecita de arfiler, o sea, sabe grasosita, y no tiene un sabor, no invade el smoothie ni te vas a dar cuenta en tu fruta y te vas a dar cuenta. Oye, este, ¿qué fue lo que le pusiste, vamos a hablar con el arte, qué fue lo que le pusiste a esa avena que me diste una vez, que tenía precisamente esas semillas de cáñamo, y tenía otra cosa que era como un sabor limón. Cardamomo. Ah, exacto, a ver, explícanos eso. Ay, el cardamomo es una especie que yo adoro, amo, me fascina porque tiene un sabor escondido como tú lo detectaste, tiene, sabe como a limón, huele como a limón, y el cardamomo es una semillita que la abres por el medio y le salen adentro como seis semillitas chiquititas, más chiquititas que una pimienta, mucho, mucho más chiquititas, este color negrito, y el cardamomo te va a especiar, por ejemplo, si haces arroz con leche, si haces avena, algún flan, este, va muy bien el sabor, y es como si tuviera un toquecito al limón, el olor es exquisito, es una especie también muy bien que va con el chai, el chai yo lo preparo desde cero, no, no lo compro, y es una especie que le da el toque así espectacular, si te haces un té de canela, pones unos carrujos de canela a hervir y le pones unas semillitas de cardamomo, o sea, cuando lo compras, lo compras con una cascarita, entonces tienes que abrir, y entonces por adentro ya salen esas ocho semillitas, mucho más chiquitas que una pimienta, y las pones esparcidas, esa avena que preparo, es a base de leche de almendra, trae cardamomo, trae canela en carrujo y canela en polvo recién molida, trae poquito cacao, plátano y semilla de caña, exactamente, así es polvoreadita. Y está deliciosa, déjenme decirles que está muy, muy deliciosa. Último minuto, háblanos de la cocoa. Del cacao o cocoa nos va a dar mucha energía, lo que hace diferente es el proceso, el proceso pero viene del mismo el cacao, el cacao nos va a dar mucha energía y nos va a matar esa ansiedad de chocolate que todos queremos, yo amo el cacao, y me gustan mucho los trocitos de cacao sin azúcar, porque es como chocolate amargo, pues nada más, pero lo puedes poner por ejemplo con un plato de papaya, y sabe súper rico, porque estás comiendo chocolate al final de cuentas, y la papaya es dulce, o se lo pones a un café, si tomas café, o puedes hacer una bebida que todos conocíamos o que tomábamos cuando estábamos chiquitos, el chocomil, bueno que yo lo tomaba cuando estaba chica, espero que haya personas que ya no lo tomen por el daño tremendo que va a hacer a tu salud, pero vaya, inspirados en ese sabor, es un puño de almendras a la licuadora, agua, y le pones una cucharada sopera copeteada de cacao, y vas a tener el mejor chocomil, más saludable de tu vida, este para la avena lo puedes usar también, es fuente de energía, fuente de antioxidantes, este te va a hacer sentir también, te va a dar ese boost que quieres. Para los hot cakes en la mañana, con harina de avena, que rico sí, también. Y con plátano, sí, esa receta me la aprendí de Campiña Urbana. Para más información, ¿dónde pueden encontrarte Anabel? En Detox Campiña Urbana, en Facebook, o también en mi página de Facebook, por mi nombre, Anabel Santellanes Castañeda, mi fanpage, en Instagram también, ahí pongo muchas recetas, todas las que estamos platicando, y las pongo todas, Anabel Santellanes Castañeda en Instagram, sígueme en las redes o en el 634-0056. Muchas gracias por venir acá, y bueno, te espero pronto porque nos quedamos como a la mitad de la lista de los superfoods. Y con el estudio. Y con el estudio, ya nos están escribiendo, entonces, bueno, si tú eres hombre que tiene dificultades para tener erección, pero sobre todo tienes una pareja con la que también podamos platicar, pues entonces escríbenos a nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Anabel, nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, a Ariel en cabina, a Walter aquí, en lo que me recuerda que estoy solicitando asistente, entonces si quieres trabajar con nosotros, vea nuestra página de Íntimamente con Roberta, ahí están todos los requisitos. Mañana regresamos con otro tema muy, muy interesante. Muchas gracias por tus comentarios a través de nuestro WhatsApp, de nuestro Facebook, Periscope. Mañana en punto de las 12 regresamos. Buen día. Buen día.